que onda familia este aqui es donde trabajo para que vean mas o menos este en donde estoy esta es la cabina, aqui nada mas vengo a dormir porque pues no, casi no viene nadie en la madrugada no es tan este peligroso aqui en cancun pero aqui esta mi cabina y ya aqui tengo las oficinas el estacionamiento esta es la carretera que va hacia playa del carmen y todo esto es lo que me quedo yo solo con solamente un trabajador en realidad no esta pesado ahorita ya son las 6.20 de la mañana me desperte a las 4 de la mañana y ya no he dormido pero no pues esta bien relax yo ya llego a la casa a dormir y todo todavia no llegan por mi obviamente hasta las 7 luego hasta las 7 y media vienen por mi pero pues aqui es donde trabajo ahi son todas las del material que ellos usan allá es donde en esta rampa es donde segun se aparece el el fantasma que baja de ahi arriba para aca y quien sabe que aca esta la selva que aqui aqui a la selva se le conoce como monte ellos lo conocen como monte cuando estan ocupados dicen que estan camote osea cuando te dicen estoy camote quiere decir que estoy ocupado a la selva le dicen monte vale tienen muchos muchos este esas cosas no se como se digan jejeje que mas pues si aqui es donde trabajo para que vean donde estoy y ya pero estoy bien familia estoy muy bien estoy muy feliz de estar aqui vale nos vemos entonces no nos vamos a ver este este pues ya nada mas eso es lo que les queria enseñar eso es lo unico que les queria enseñar les digo que aqui es donde estoy ya no tardan en venir por mi aqui escribo mis reportes aqui dice miren fecha 5 de marzo guardia diego marcial y voy apuntando todo lo que va pasando cada hora y lo que hago y estas hojas tambien es de lo que hago tengo que hacer reportes aqui cuando me marcan o llamo yo a la extensio cuando llega alguien aqui a la puerta y desmarco con el ingeniero con el secretario que esta aqui luego luego porque tambien hay un secretario este este pues ya nada mas eso es todo hoy en la mañana si hizo frio pero me puse a barrer a las 4 y media ya tenia mucho frio y que me pongo a barrer para que entrara el calor y ya ando sin la playera del trabajo esta mochila esta mochila es la que me llevo esa maquina es con la que pesan la bascula para los trailers camiones todo eso que vienen a vienen a entregar o a o a llevarse de aqui pero si de repente vienen unos pajaros de de color negro con amarillo rojo bien bonitos y se paran aqui afuera de las ventanas a pegar como se ve el reflejo se paran en las ventanas a a pegarse esta chido esta chido ese pajaro esta bonito el color de los pajaros pues ya nada mas familia ahora si ya les queria enseñar donde trabajaba este pues los amo los extraño mucho extraño la comida pero no estoy estoy muy bien yo se que puedo aqui jefes bueno ya me voy va los amo adios